Hola, frikis del Keyframe. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra sección Tutoriales Rápidos. Hoy vamos a aprender a crear un efecto glitch en tiempo récord con After Effects. Para trabajar más rápido, desde pexels.com vamos a descargar un vídeo gratuito que nos servirá como textura. Escribimos la palabra glitch y descargamos el vídeo que más nos guste. Yo voy a usar este de Luis Quintero, tenéis el enlace en la descripción. Bien, ahora desde After Effects ya hemos importado el vídeo y vamos a arrastrarlo a nuestra composición. Lo desactivamos y creamos una capa de ajuste. Con la capa de ajuste seleccionada aplicamos el efecto Displacement Map. En la opción Displacement Map Layer seleccionamos la capa del vídeo importado, es decir, la capa 2. Y aplicamos 25 tanto en el desplazamiento horizontal como en el vertical. Podéis usar cualquier otro valor si lo preferís. Bien, si previsualizamos ya tenemos la primera parte hecha. Ahora vamos a simular el efecto de aberración cromática con un método muy sencillo. Seleccionamos nuestro diseño y con Control-D lo duplicamos. Y aplicamos el efecto Fill. Duplicamos de nuevo la capa con Control-D y la coloreamos de color verde. Duplicamos de nuevo y la coloreamos de color azul. Seleccionamos todas las capas mientras mantenemos la tecla Shift pulsada y las arrastramos por debajo de nuestro diseño. Y ahora desplazamos un poco la posición de las capas duplicadas. Una a la izquierda, la otra a la derecha y la otra un poco hacia arriba. Finalmente seleccionamos la capa de ajuste y mientras mantenemos la tecla Control pulsadas, seleccionamos las capas duplicadas. Y arrastramos desde los extremos para decidir cuándo y durante cuánto tiempo activar el efecto. Y si previsualizamos, ¡voilá! Suscríbete a nuestro canal y echa un vistazo a nuestros cursos de animación en la descripción.